La sinergología es la disciplina del campo de la comunicación que estudia la comunicación no verbal inconsciente, en la que el Colegio de Médicos, tras las últimas agresiones producidas a este colectivo, está formando a los facultativos a través de las jornadas para la prevención de agresiones al personal sanitario. La sinergología aplicada a la detectación de señales que pueden hacer que un sanitario pueda detectar que le van a agredir, o que por lo menos no está comunicando como debería estar comunicando, en el mismo canal que está el paciente, de tal manera que va a poder observar los estados emocionales, las reacciones emocionales que tiene en ese momento cada uno de los pacientes y poder reducir el riesgo de una agresión o de un conflicto. Un curso enfocado a la prevención y la capacidad de anticipación y actuación ante un conflicto, que está dirigido a médicos de cualquier ámbito. Paco Rial, soy otro reino. ¿Está la prevención de la médico de tu médico? ¿No? No, ya no me he hecho el médico inspector. Pero que, como ha afirmado el experto en sinergología, Juan Manuel García, puede ser útil casi en cualquier trabajo y en numerosas circunstancias de la vida, tanto laboral como personal. Esto se inventó como una herramienta para profesionales, pero yo siempre digo que a nivel personal es espectacular. Es verdad que uno se da cuenta de lo bien que se vive la ignorancia, porque de repente uno empieza a ver cuando a la sogra no le gusta el regalo que le ha llevado. Entonces, bueno, antes por lo menos era uno feliz. Pero si es verdad, lo puedes aplicar incluso a tus propios hijos. Tú puedes detectar de manera precoz el bullying y el acoso escolar. A través de la sinergología lo que se pretende es que aprendamos a actuar ante un conflicto. Y actuar de alguna manera no significa tener que salir corriendo o pelear. Simplemente es cambiar mi estrategia de comunicación. Yo sé que lo que estoy diciendo y como lo estoy diciendo no está siendo tomado bien. Esa persona está subiendo su perfil emocional de una manera negativa. Bueno, pues puedo dar un paso para atrás porque acabo de observar que efectivamente no estoy yendo por donde debo y modificar esa estrategia y llegar a unos objetivos diferentes. Esta enseñanza sobre sinergología que continuará durante toda la jornada del sábado está encuadrada en el plan de formación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos en su compromiso en la lucha contra las agresiones al personal sanitario.